Bien, pues nos encontramos en esta ronda de la etapa. Realmente ha sido espectacular porque la presentación tanto del alcalde como de todos los que están reunidos alrededor han destacado que hay un acto que es fundamental, que es que para comer los palacios... ...y Villafranca, para que no se olviden que nos queda bien. Con nosotros al frente y el anfitrión de esta ronda de la etapa que es don Francisco Bayo. Curro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Encantado de recibirlo en nuestra casa. Muy bonito, como todo el mundo conocemos tu restaurante. Hoy se ha vestido de lujo porque además acojas a otros compañeros. Hombre, además encantado. Yo creo que, como bien ha dicho el alcalde, para comer los palacios. Y la verdad es que sí, que tenemos un buen nivel. Hay ocho o diez restaurantes en los palacios que se comen estupendamente. Que aparte es la endocincrasia nuestra, es que nos llevamos todos muy bien. Ahí, por supuesto, nuestro atractivo, nuestro empeño en que todos vengan a nuestra casa. Pero que después nosotros tenemos una familiaridad entre nosotros que nos llevamos estupendamente. Sí, está hablando la alcalde de Alcipa, que es la Confederación de Empresarios de Hostelería de los Palacios Villafranca. Y ha dicho una cosa muy importante. Se viene directamente de muchas localidades, desde Sevilla y de alrededor, a comer los palacios. Esto no es fruto de la suerte, es de un esfuerzo. Hombre, como bien ha dicho el alcalde, nuestro pueblo dispone de una despensa natural. O sea, nosotros tenemos arroz, quinoa, la huerta de los palacios, los tomates, todas estas cosas hacen que nuestra cocina sea muy viva. O sea, es una cocina temporal, pero al revés, tenemos una oferta muy diversa y fresca. Entonces, ¿qué pasa? Está más a un paso de Sevilla, a un paso de Utrera, de Lebrija. Entonces, nuestra confluencia y nuestra distancia en las demás ciudades nos ayudan bastante. Y aparte, la oferta que tenemos que es maravillosa. ¿Usted ha habido concursar aquí en la feria del arroz de la tapa? Sí, también, también, hombre, por supuesto. ¿Con qué? Aquí en esta, pues, ponemos un pionono de pulpo y un pollo Thai, un pollo que hacemos así con especias un poco más nativas. Y aparte, nuestras verduras. ¿Qué compañeros han venido aquí? ¿De qué otros restaurantes? Bueno, pues, ahí está Casa Moral, está Rafael Pachanga, está el Noniná, está Germán, hay también Troncoso, hay muchos, hasta 14 o 15 o 13, me parece que es de ahí. ¿Es original lo del tapaporte? Sí, bueno, es un atractivo para que, bueno, para ir poniendo la gente, que la gente vaya visitando a los distintos establecimientos. Y, la verdad, pues, mira, es una cosa simpática y que se puede saber para que no se acomode todo el personal en un solo establecimiento, que los demás tengan también esa diversidad. Pues, Curro Bayo, para ti un saludo cordial y para toda tu familia. Y ahora estaremos por aquí filmando todo lo que ocurra. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Muchas gracias.